Yo sé que él tiene dinero y que te puede comprar Yo no tengo nada de eso, pero soy rico en el amor No tengo un millón pa' llevarte a la luna Te doy mi corazón, esa es mi gran fortuna No tengo un millón pa' llevarte a la luna Como tú no hay nadie, como tú ninguna Y es que tú me vuelves bien loco cuando me besas poco a poco Con tus labios me desenfoco y yo no sé qué será Es que tú me vuelves bien loco cuando me besas poco a poco Con tus labios me desenfoco y me haces volar Eres un ano millón, te regalo mi corazón No me alcanza para joyas ni una mansión Para ti un ramo de besos, el mejor del universo Acompañado de esta melodía con mis versos Oh mi amor, oh corazón Él te da regalitos pero no te da amor Oh mi amor, oh corazón Yo soy pobre en el dinero, rico en el amor No tengo un millón pa' llevarte a la luna Te doy mi corazón, esa es mi gran fortuna No tengo un millón pa' llevarte a la luna Como tú no hay nadie, como tú ninguna Y es que tú me vuelves bien loco cuando me besas poco a poco Con tus labios me desenfoco y no sé qué pensar Y es que tú me vuelves bien loco cuando me besas poco a poco Con tus labios me desenfoco y me haces volar Ay amor, ay 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 amor No tengo yates ni diamantes que valgan un millón Ay amor, ay 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 amor Toma mi mano y viajaremos a otra dimensión ¿Quién te quiere? No intenta comprarte En el juego del amor esto no vale Yo sé que tú quieres amarme El corazón lo detecta al instante Mami junto a mí yo sé que tu serás feliz Pero contra el dinero yo no quiero competir Mi amor es una fortuna Desde eso no te quede duda Mírame y dime qué ves Toca y siente a la vez El mejor que el dinero lo sé Porque el amor no se compra mujer Mírame y dime qué ves Toca y siente a la vez El mejor que el dinero lo sé Porque el amor no se compra mujer The Calder's King Mis terasco El flow más verdura No tengo un millón Oye, EvolutionX Oye mames No tenemos dinero Pero sabemos a más No tengo un millón Pa' llevarte a la luna Te doy mi corazón Esa es mi gran fortuna No tengo un millón Pa' llevarte a la luna Como tú no hay nadie Como tú ninguna Eh, oh, na, na, na Eh, oh, na, na, na